¡Hola chicos de un video de MakiMaki y de Spambeo! Hoy estoy otra vez con el modo extremo de modo de supervivencia. Tengo 3 vidas, 3 skins. 1, 2 y 3 para intentar conseguir 3 coronas. Así que empezamos con el Golden Heart. Vamos a jugar chicos. Necesitamos ganar. 3 vidas, 3 coronas. Si consigo ganar 3 coronas con 3 vidas, habré sobrevivido un día más y podré hacer otro episodio. Si no, habré perdido y tendré que devolver las skins. Si no, podré usarlas durante al menos una semana. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. No, no me ha salido, no me ha salido. Vale, vale, vale. Todos se atropetean, todos se atropetean. Aquí no hay ni botingos ni hay nada. Aquí todos son gente buenísima. Vamos a por ellos. Y... ¡Trabeta! Vale, la Trabeta nos ha de adelantar un montón chicos. Aquí la Trabeta con un montón. Mira, 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 mira. Hay tíos brillantes ahí. Hay ninjas brillantes, eh. Hay ninjas brillantes como los que gustan a Tekendo. Pero aquí viene Maki Maki. Se escapa por la banda. Se escapa por la banda. Solta, solta, solta. Mira, 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 mira. Y... ¡Dentro! ¡Buenísima! Vamos a por la primera de las coronas. Con nuestras tres vidas. Unos retos más difíciles de todos. ¡Están, me dais en modo supervivencia! ¡Buenísima! ¡Buenísima! Mira, mira, mira. ¡Son buenísimos! ¡Hay, hay un ninja eléctrico! ¡Hay un... ¡Ah, donde jamás soy yo! ¡Ja, ja, ja! Hay varios ninjas. Pero hay un ninja eléctrico peligrosísimo. Hay que ir con ese. Hay que tener mucho cuidado, eh. Ese es el que nos puede ganar, chicos. Ese es el que nos puede ganar. Hemos de intentar clasificarnos ahora. Si no, habremos perdido otra vida más. ¡No! Esto no me gusta porque esto no depende tanto de mí. Depende más del equipo. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con la gente buena. Voy a correr. Coger esa. Yo voy a poner de allí. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. Corre, maqui, maqui. Corre, maqui, maqui. Vamos a pillar esta. Vale. Coges tú esta. Voy a por la otra. Voy a por la otra. Vale, vale, vale. Y... ¡Adiós, chavales! ¡Oh! Vale, vale. Hemos cogido esta. Vale, hemos cogido esta. Vale, vamos a por esta. Vamos a por esta. Adiós, chicos. A correr. Sal de aquí. Sal de aquí, ninja. ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, oye! ¡Quita! ¡Ah! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Mamá, me ha pegado el ninja! ¿Pero por qué me pegas, ninja? ¿Por qué me pegas, ninja? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Socorro! Vale, vale, vale. ¡Uh, uh, uh! La salgo, la salgo, la salgo. Vale, voy a coger esta. Voy a coger esta. Voy a coger esta. No me ve nadie, me ve nadie, no me ve nadie. Estoy aquí despistadito. Nadie. ¡Ah! ¡Sí me han visto! ¡Sí me han visto! ¡No! Me han tirado. ¡Vamos! ¡Uh, vamos ganando de mucho, eh! Vale, vale, vale. Somos medio buenos, chicos. Somos medio buenos. Creo que mi equipo va a conseguir ganar. Y... ¡Vete de aquí! ¡Oh, no le he dado! Ese, el ninja ese. ¡Correo de pelado con ese! Ese, el tequendo de los ninjas ese. ¡Vamos, ninja mío! Vale, va el ninja mío. Vamos, ninja mío. Vale, vale, vale. Vamos por aquí. Vamos a pegarle a este. Vale, tú coge aquella y yo cojo esta. Vale, fuera de aquí. ¡Eh, eh, eh! No cae nunca, no cae, no cae. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué no se cae? ¡Sal de aquí, hombre! ¡Sal volando, sal volando! ¡Adiós! ¡Adiós, demonio! ¡Adiós, demonio! ¡Uh! ¡Demonio no se cae! ¡Demonio no se cae! Vale, vale, hostia, ahí está. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita demonio! ¡Quita demonio! ¡Quita demonio! ¡Quita demonio! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Me he quedado paralizado! ¿Pero qué pasa? ¡No se movía! Vale, 38, 38, creo que vamos a ganar, ¿eh? Pero cuidado, que nada de remite nos pega la remontada y esto es peligrosísimo, ¿eh? Vale, quítate de aquí, quítate de aquí. ¡Ah, no se ha caído! ¡Quita de aquí! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido! Vale, vale, recuperamos esto. Recuperamos, 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 recuperamos. ¡Adiós, chilito! ¡A volar! ¡Burísima! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me he quedado ahí botando, botando, botando orando! Vale, vale, vale. ¡Adiós, demonio! Vamos a pillar esta. Vamos a pillar esta. ¡Adiós, demonio! Esta es nuestra. 2 a 7, 2 a 7. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. ¡Uy! A pillar esta que aquí no hay nadie. ¡Meñan una paliza, chicos! ¡2 a 9! ¡2 a 9! ¡La paliza de la vida! ¡Mira, mira, 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 mira! A ver, ninja, a ver, ninja, 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 ninja. ¿Dónde está el ninja? ¡Pero nos hemos quitado de en medio al ninja eléctrico! ¡Que era uno de los más buenos! ¡Sí! Bueno, creo que era eléctrico, ¿no? ¿A qué ha ido? ¡Juanmi! ¡Adiós, Juanmi España! Vale, estamos con el pro. Estamos con Sara. Estamos con Pago. Estamos con Pago. Con Filo Cosi. Y con Player. Vamos a intentar ganar nuestra primera corona. ¡Uh! ¡Ráceres! Preparar los puños, chicos. Que se vienen cosas peligrosas. Vamos allá. Vale, vale, vale. Cuidado, estos pueden pegar puños, ¿eh? Porque tienen pinta de peligrosos todos, ¿eh? Vale, vale, vale. Toma. Vale, uno fuera. Uno menos, uno menos. Vale, vale. El oso ya está afuera. Paco, Paco, Paco. Paco es peligroso, ¿eh? Paco es peligroso. Paco es peligroso, Paco es peligroso. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Me equivoqué, me equivoqué. Me equivoqué conmigo. Toma. Dos, 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 dos. No caen, no caen, no caen. Vale, vale. Concéntrenme, estoy muy lindo de dar puños. Y no me acuerdo que me puedo eliminar, ¿eh? Toma. Vale, vale, vale Me he cargado a otro Buenísima Me lo estoy cargando poco a poco, chicos De uno, de uno, de uno, de uno Adiós, Paco Uy, casi Oh, vale, vale, vale Sí, sí, estamos nerviosos No, 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 no Vale, vale, vale Saltamos aquí, saltamos aquí Saltamos aquí Y a ver, a ver, a ver Ay, no, no, no No, no he visto ese láser Imposible He perdido la primera skin En la primera partida No la podía haber ganado esta La podía haber ganado Pero es que no he visto el láser este Vale, vale, a ver quién gana A ver quién gana Ganar a Player Ganar a Filo Quedan dos, eh, quedan dos, eh El Player y Filo Uy, no, no No, doble salto, no Doble salto, no Estás loco, ¿o qué? Son buenos, eh Mira, mira, son buenísimos, chicos Son buenísimos Oh Doble salto, no Te lo estoy diciendo Doble salto, no Filo Kochi ha ganado Pero he ganado yo, eh Ni casi se ha fallado ahí No he visto un láser No pasa nada No pasa nada Vamos a quitarnos Al pobre Al pobrecito Del Golden Heart Ahora vamos a ponernos Ahora sí Vamos a ponernos El Ninja Eléctrico A por ello Vamos, Mikey, Mikey Vamos a ganar Una partida, chicos Necesitamos coronas Necesitamos coronas No puedo irme de aquí Sin ganar Coronas Otra vez Empezamos en Ice Age Todo el rato Empezamos en la misma Pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Mira, mira, mira Hay gente buenísima Hay gente buenísima Vale, vale, vale Vamos a ver Buenísima Vale, vale, vale No, no, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? ¿Por qué me ha pasado eso? Pero si iba bien No, 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 no Voy último Voy último Voy último, chicos Voy último Pero ¿Por qué me ha pasado eso? Vale, vale, vale Traveta La Traveta No, no, no ¿Pero qué le pasa a Traveta? A Traveta diría que hacerme avanzar No me pego un boloncho, no me pego un boloncho No me pego un boloncho, no me pego un boloncho Vale, vale, vale Traveta No, no avanzar, no avanzar a Traveta Así que le pasa No patina bien, no patina bien No patina bien, no patina bien Vale, vale, vale Saltamos por aquí Saltamos por aquí Vale, vale Igual no llego, eh Igual no llego ni a la primera ronda, eh Ni a la primera ronda me clasifico, chicos Ni a la primera ronda me clasifico No, no, no No Pero ¿Qué ha pasado? Esta no vale Esta no vale Porque he conseguido hacer el trixot Y me han metido por debajo del mapa Esta no vale, chicos Esta queda invalidada Esta partida queda invalidada No puede ser No puede ser Así que vamos a hacer otra, chicos Dejad en los comentarios Si esta partida tiene que quedar invalidada o si no Porque yo iba primero Y el juego me ha metido debajo del mapa Me ha tirado abajo Y me ha hecho un perdón desde el principio Entonces, no puede ser No puede ser Porque eso ha sido un problema del juego No, mío Yo iba bien Iba primerísimo Iba primerísimo Vale, vale, vale Estumbre, humble Estumbre, humble Es que si no pasa ni de la primera Menuda, menuda vergüenza, ¿no? Menuda, es un ninja eléctrico como yo, ¿eh? Me va detrás, mira Hay dos, hay tres Somos tres Somos tres ninjas eléctricos, chicos Vale, buenísima Toma Puño al oso Puño volador al oso Vale, vale No, 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 no Es que ¿por qué hago estos fallos? ¿Pero por qué hago estos fallos? Fallos que no hago nunca Y los hago aquí Cuando estoy en esta clasificatoria No puede ser, chicos No puede ser, ¿eh? Es que, es que, es que Me van a eliminar Porque soy un mendrugo Soy un mandril de las galaxias, chicos No se puede ser tan mandril de las galaxias Vale, vale, vale Llegamos, llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Vale, vale, sí, sí, sí Esta vez sí que llego, esta vez sí que llego Esta vez sí que llego ¡Clasificado! Aún he teniendo un error Que este sí que ha sido mío, ¿eh? Ese no ha sido el error de la máquina Así que no Hay un block ¿Qué le ha pasado? Hay un block Se ha quedado ahí Hemos perdido un ninja eléctrico, chicos Dos ninjas eléctricos Nos hemos perdido ¡No! Me han dejado solo Equipo, ¿por qué me habéis dejado solo? ¡No! Vale, vamos allí Modo supervivencia Modo extremo En Stumble Guide, chicos Dejadme en los comentarios Si os gusta este modo Si queréis que haga más vídeos como este O si queréis que haga otro tipo de retos Porque a veces tengo que hacerlos con Tekendo Pero a veces también puedo hacerlos solos, chicos Dejadme si queréis que haga algún reto solo Igual también es divertido, ¿no? Porque así me enfrento a otakus Más otakus, chicos Que los que jugamos cuando juego con Tekendo Miren, miren Abantó rapidísimos Abantó rapidísimos Miren, miren, miren Es imposible ganarles Es imposible ganarles Es imposible ganarles Pero Maki, Maki está aquí Va corriendo como un rayo No, no, no Le que intenta pegar al esqueleto Pero no le da, no le da, no le da Vale, vale, vamos allá No, no le doy Pero no le pega a nadie Pero qué pasa Que me pasen las trabetas, chicos No me funciona la trabeta ¿O qué? Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vale, vale Nos clasificamos, nos clasificamos Nos clasificamos Y trabeta de meta Aquí no puedo hacer el tontícola, ¿eh? Aquí se hace el tontícola Pierdes, ¿eh? Llegamos a la segunda gran final Madre mía Imaginar que no haganos ni una corona Y pierdo todas las vidas No Sería terrible Sería terrible Tengo que intentar ganar Sea como sea, chicos ¡Oh! Preparanos los guantes de boxeo, chicos Porque se vienen cosas muy peligrosas Vamos allí A ver, ¿por dónde vamos? Esta gente es muy buena, chicos No nos podemos fiar, ¿eh? Uy, 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 uy Que me caigo Me caigo para hacer el mendril, ¿eh? Uy, no le he dado, no le he dado No le he dado, no le he dado No le he dado, no le he dado No, 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 no Vale, vale, vale Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí Vamos a ver, a ver, a ver el romano A ver el romano Toma, vale, el superman No, no, no Lo he subido yo al superman Pero ¿cómo lo he subido? ¿Cómo lo he subido ahí? Vale, vale, vale A ver, a ver No le doy, no le doy Vámonos, le doy Soy malo con los puños, ¿eh? Estoy malo con los puños, ¿eh? No puede ser, ¿eh? Toma, pollo Ahora lo he subido al pollo Es que lo subo yo En lugar de eliminarlos Lo que hago es subirlos Pero ¿qué me pasa esto? Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Si tiramos al demonio Tiramos al demonio abajo No, 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 no No ha caído, no ha caído Es buenísimo Son buenos, son muy buenos Chicos, son muy buenos Ay, no le he dado al pollo No le he dado al pollo Le quería dar al pollo No le he dado, ¿eh? Huyen de mí porque saben que tengo el puño, ¿eh? Venir aquí, chicos Venir aquí Venir aquí Quiero daros un puñito Un puñete Venir, quiero daros un puñete Están torneos de mí, ¿eh? Igual se clasifica en ellos Y yo no, ¿eh? No, 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 no ¡No! Me ha empujado el romano ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¡Hala! Imposible reto extremo Lo estoy perdiendo todo He perdido ya mi segunda skin Imposible No veo nada, no veo nada A ver, es el romano Mira, es el romano, ¿eh? El, 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 el Programer Pro, 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 programero Programero, ¿eh? ¡Hala! Pero ¿cómo? ¿Cómo me ha podido ganar el romano? Me ha empujado Me ha hecho bodyblock, chicos Me ha hecho bodyblock increíble ¡Hala, mira! Y se gana el tío Se ha ganado el romano, chicos Me ha hecho bodyblock Era el mejor, ¿eh? Programero ¡Hala! Bueno, 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 bueno Vamos a ver el tercer intento Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Chicos Solo me queda una skin Para conseguir Tres victorias Vamos a ver dónde está Es que voy lento, voy lento, vale, vale Me queda mi Inferno Dragón, chicos Inferno Dragón no me puede fallar Inferno Dragón no me puede fallar No me puede fallar Inferno Dragón Contigo vamos a ganarlo Todos Las coronas Que tiramos Para conseguir este reto extremo De supervivencia de esta vez Y hemos perdido dos Skits preciosísimas para nosotros Pero no puede ser Tenemos que recuperarlas, chicos Así que tenemos que conseguir las tres coronas Casi, 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 no, casi, casi, no Seguidas, tenemos que conseguir las tres coronas Seguidas, vamos al Jungle Roll No puedo hablar mucho, chicos Aquí la gente es buenísima Son todos buenísimos Mira, 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 mira Toma Pero encima le ayudo, encima le ayudo Lo he tirado para adelante, lo he tirado para adelante Pero bueno, 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 bueno Viene, 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 mira Mantos de trickshot Mantos de trickshot por aquí Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Tira el león El león se cae Vale, vale Un león menos Un león menos Un león menos Ha intentado subir, eh Con las uñas, eh Sin intentar coger con las uñas El tío, eh Vale, vale, buenísima Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí Tiramos a la bruja Vale, adiós, bruja Adiós, bruja Una menos Una menos Una menos Corre, 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 corre Salta por aquí Salta por aquí Vale, vale, vale Buísima La reveta No, no le he dado a nadie No le he dado a nadie con la reveta La reveta va un poco rara, eh Últimamente No sé qué le pasa, eh Vale, eh, eh Me han hecho algo de loco Me han hecho algo de loco No, 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 no Que me quedo aquí enganchado Me han hecho algo de loco No, no, no Vale, vale, vale Salta por aquí Salta por aquí Salta por aquí Y... Entró Vamos a la semifinal Hemos de conseguir Las coronas Sea como sea No puedo perder No puedo perder Mi skin Favorita Mi skin favorita No puede perder Porque es Buenísimo Vamos Inferno Confiamos en ti Tú eres buenísimo No queremos fútbol No queremos fútbol No Casi se para el fútbol No ¡Oh! Los planetas A ver si nos clasificamos Chicos Esta es difícil Esta pantalla Esta gente sabe mucho Son todos buenísimos Mira, mira, mira Van todos como locos Van todos como locos Es muy difícil Me hacen bodyblock Vale, vale, vale Van todos de atajo Van todos de atajo Van todos de atajo Chicos Van todos de atajo Van todos de atajo Van todos de atajo Van todos de atajo A mí no me gusta el atajo Porque te pegan un muchazo Vale, vale, vale Creo que vamos entre los ocho primeros Creo que podemos conseguirlo Creo que podemos conseguirlo Vale, vale, vale Salido dos Al garete Salido dos al garete Vale, vale, vale Vamos por aquí Buenísima, buenísima, buenísima Vamos, vamos, vamos No llegamos, no llegamos No llegamos Hay que hacerlo desde aquí El niño se la juega El niño se la juega El niño está loco El niño está loco No, 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 no Que nos caemos Que nos caemos Vale, vamos aquí Vamos aquí El pollo se cae El niño se cae Y... Maki, Maki no se cae Maki, Maki sigue Maki, Maki sigue Vale, el demonio va por la derecha Yo voy a ir por... No, no, no Va por el medio Va a hacer un... Ah, no, pero va por la derecha Va a hacer un Superman Vale, voy por el medio Por el medio Me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Buenísima Está en el medio Sí, como sospechábamos Está en el medio Y llegamos a meta Clasificados para la final El demonio... Oh, el Yeti se cae Oh, el niño llega ¿Quién más queda por llegar? No llega nadie No llega nadie Corre, quedan cinco Quedan tres El ninja El ninja se clasifica El profesor también Y el tiburón No sé si llega Llegará al infierno Llegará al infierno No llega el infierno, dragón Adiós, hermano Inferno Te vas al agujero Has tenido un fallo Oriol Cordón es peligroso Chicos Oriol Cordón Es peligrosísimo Es la calavera Más rápida del mundo A ver Oh Vale, vale, vale Aquí podemos aguantar Aquí podemos aguantar Este puede ser difícil Puede ser muy difícil Con esta gente que sabe mucho Vale, vale Vamos a irnos hacia una esquina Chicos Vamos a irnos hacia una esquina Vamos a intentar aguantar por aquí Por aquí, por aquí Vale, vale Que no nos cierren Que no nos cierren el paso Que giremoslo a todos Vale, vale, vale Vamos a irnos No, no, no Me cierren por aquí Me cierren por aquí Vale, vale Sigo por aquí Sigo por aquí Sigo por aquí Le corto por aquí Vale, vale Sí lo puedo cortar el paso Vale, vale Ese ya se queda ahí Ese se queda ahí Ese se queda ahí Y me quedo aquí No, 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 no El romano, el romano, el romano, el romano El romano es peligroso, el romano es peligroso Toma, romano, te caes, te caes, te caes, te caes, te caes Y... No, 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 me caigo hasta abajo del todo No, 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 vale, todavía queda una más abajo Vale, 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 no se ha eliminado nadie No se ha eliminado el romano, ¿cómo no se ha eliminado el romano? ¿Cómo lo ha hecho? Es buenísimo, eh, mira que le da un puño bueno, eh Un puño fuerte, eh, para quitar todos aquí Para que... Toma, profesor, no, 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 no Vale, vale, profesor, no caes, no caes, no caes, que no caes Ninguno, el romano está aquí otra vez, eh Vale, 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 llego aquí, llego aquí, llego, llego, llego Llego, 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 llego Vale, buenísimo, bueno, aguanta, aguanta, aguanta Maqui, 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 maqui Vale, vale, hay que saltar hacia el profesor, hacia el niño Hacia el niño, vale, vale, vale Adiós niño, adiós niño, ¿te caes niño? Vale, vale, ¿quién queda? ¿Quién queda? Queda gente por arriba o por abajo No me quedan muchas fichas, eh No me quedan muchas fichas, chicos, no sé quién queda ¿Dónde quedan estas fichas, eh? Se puede montar, se puede montar aquí ¡Buenísima! ¡Inferno gana su primera corona! Sabía que podía confiar en mi skin favorita para la primera de las tres coronas He venido dos skins pero todavía me queda ¡Inferno! ¡No falla nunca! Vamos ahí con nuestro Inferno Dragón A ver si conseguimos ganar nuestra segunda corona consecutiva Hemos de ganar chicos porque ya no nos quedan vivas Ahora ya solo puedo ganar He perdido dos seguidas Tengo que ganar tres seguidas para conseguir este reto extremo de supervivencia ¡Buenísima! ¡No, no, 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 bolonchos no, pero dejadme ¡No! ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué vienen a mí los bolonchos? ¿Por qué? ¿Por qué? Traveta, traveta, vale, me he quitado de medio, de medio, vale, vale Bolonchos, dale a los demás, hombre, dale a los demás No me lo paso, no me lo paso, hay mucha gente delante Hay mucha gente delante, hay mucha gente delante Vale, por aquí al menos no me dan dos bolonchos, no me dan dos bolonchos No me dan dos bolonchos, no hay bolonchos, no hay bolonchos para mí No hay bolonchos para mí ¡Pero me puedo clasificar! ¡Mira que esta pantalla! ¡Sí, sí te dan! ¡Toma! ¿Qué haces ahí quieto? ¡Vete para adentro, hombre! Mira que aquí sí te dan, sí te dan las lías, ¿eh? Pero hoy así he conseguido clasificarme, chicos, ¿eh? No es que sea buenísimo, pero me he esforzado al máximo, ¿eh? He corrido como un rayo, mira, mira, mira ¡Uh! Hola, NSX, chicos, eso es un coche, es un Honda NSX, ¿eh? Es un coche de carreras, ¿eh? De los años 90, creo, ¿eh? Mi padre tiene una maqueta, ¿eh? Yo tengo un Hot Wheels de una NSX, Honda NSX Es como un Ferrari, pero japonesiano, chicos ¡Uh! Vale, vamos allá Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dale, 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 dale Maki, Maki, dale, 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 dale ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vamos bien, Mami, Mami, Mami! ¡Muy buenísima, buenísima! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Menudo, menudo trickshot! ¡Menudo trickshot! Hay que ir por las paradas para no repararse Por las paradas para... ¡Vale, vale, vale, vale! Creo que llego primero, ¿eh? Creo que llego primero, chicos Creo que me clasifico Creo que me clasifico Creo que me clasifico El primero Nadie puede ¡A Maki, Maki! ¡El rey de la trameta! ¡Buenísima! ¡Oh! Ha llegado el demonio Ha llegado el ninja ¡Uh! El ladrón ¡Oh, oh, 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 oh! Aparecen Llegan como si fueran bombas, ¿eh? ¡Bomb, bomb, bomb, bomb! ¡Vale, vale, vale! Me ha salido con el trickshot, chicos No puedo perder Estoy a tope de trickshot, ¿eh? Tenía que haber sido de estar al final, ¿no? Y hubiera ganado ¿Os imagináis? ¡Oh! ¡Oh, los planetas! Esto depende un poco de la suerte, chicos Depende un poco de la suerte Pero vamos a intentar colocarnos los primeros Para que la suerte tenga el mínimo efecto en mí Vale, de momento me van ganando esos tíos No sé cómo lo hacen Son buenísimos Son buenísimos Vale, 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 vale Voy por aquí, voy por aquí ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué me ha pegado eso? ¿Por qué me ha pegado eso? ¡No! ¡No! Se me ha escapado el ninja, chicos Se me ha escapado el ninja El ninja va primero El ninja es buenísimo ¿Dónde está el ninja? No lo veo ¿Dónde está? Ah, no, va ganando el aranjero ahora ¿Pero qué pasa? ¿Están todos locos o qué? ¿Gana el aranjero? ¿Gana el aranjero en serio? Vale, 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 vale Subo aquí, subo aquí, subo aquí Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Oh, oh, oh! Puede que me la lleve, eh Puede que me la lleve, eh Vale, vale, vale Voy por el medio, chicos Voy por el medio Me la juego Me la juego Me la juego Voy por el medio Voy por el medio Voy por el medio Y no Está a la derecha Está a la derecha Corre, Maki, Maki Corre, Maki, Maki Tienes que ganar Tienes que ganar Tienes que ganar Tienes que ganar ¡Sí! Segunda corrida consecutiva ¡Buenísima! Yo sabía que a Inferno No me podía fallar Es mi dragón favorito Ahora vamos a ir a por la tercera A ver si podemos recamar Vale, vamos con nuestro Inferno A conseguir nuestra segunda corona Puede ser la partida más difícil de la vida O la más fácil del universo Vamos a ver ¡Oh, canon clip! Este es muy peligroso este mapa, eh Este mapa es peligrosísimo, chicos Aquí como te peguen un mochazo Estás listo Estás baneado para toda la vida ¡Buenísima! Vale, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Toma No le he dado, no le he dado ¿Pero cómo no le he dado? ¿Cómo le he dado? Mi tarapita no funciona ¿o qué? No funciona mi tarapita ¿o qué? Toma No le doy, no le doy nunca No le doy nunca No, 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 no Vale, vale, vale Creo que voy bien, creo que voy bien Creo que voy bien, ¿eh? Quiero que voy de los primeros Y... No, no, me he subido No me he subido No me he subido No, 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 no No, no, no ¡Clasificados! 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 ¡Ronda peligrosa, eh! ¡Ronda peligrosa! ¡Mira, mira cuántos esqueletos hay! ¿Pero qué pasa con los esqueletos? ¿Por qué hay tantos esqueletos? A ver, a ver, a ver, a ver, eh. Mira, mira, ahí el XSM hace como yo, mira. Hace vueltas, hace vueltas, eh. Mira, todo por internet. ¿Qué está pasando? No empiezan a la partida, chicos. Mira cómo va el esqueleto, hace lo mismo. Mira, hacemos todos a la vez, eh. Mira, pa, 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 vuelta a la vez, eh. Vuelta a la vez, todos a la vez, chicos. Vale, vamos a ver, que toque una pantalla, por favor. Que se nos dé bien, que se nos dé bien. Y que podamos ganar. ¡Oh! A ver, Anandé. Esta no se me da muy bien, pero tengo que luchar igualmente para clasificarme. Vale, vamos ahí, al XT lo tenemos detrás. Es un esqueleto feliz. ¡No, no, 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 no! ¡Pero cómo me hemos echado ahí! ¡Cómo me hemos echado ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! A la clasificación de Maki Maki. El niño más torpe del mundo mundial. Ya no me lo paso ni sin querer. Pero no por eso. Voy a dejar de luchar, chicos. Voy a seguir luchando porque soy un luchador. Soy un corredor incansable. Tengo que pasármelo, aunque sea equivocándome. Quítate de aquí tú, quítate de aquí tú. ¡Mira, mira, mira! ¡Con mocheo, con mocheo y todo! ¡Y me clasifico para la final! Una de las pantallas más divididas que hay. Me he mocheado una vez. Me he caído otra. Pero al final me he clasificado contra dos esqueletos verdes. Un futbolista, un demonio, un señor con un gorro de oso, una reina y un exterminador. ¡Vamos a ver, chicos, si puede ser esta nuestra segunda corona! ¡Oh, Brogas! ¡Peligrosísimo! ¡Hay que concentrarse al máximo! ¡Vamos ahí! ¡Mira, mira! ¡Están todos saltando para que saltan! ¡Para que saltan! ¡Si solo hay que esperarse para que vengan los bloques, chicos! ¡Que vengan los bloques! ¡Hay que estar atento a todos los bloques! ¡Hay que estar... ¡Toma! ¡Eso ya para que sepas quién manda aquí! ¡Hay que ir marcando, chicos, el territorio! ¡No, no, no, no marco nada! ¡No sé ni pegar puñetazos, chicos! ¡No sé ni pegar puñetazos! ¡Vale, vale, vale! ¡Saltamos por aquí! ¡Saltamos por aquí! ¡Nos agachamos aquí! ¡Oh! ¡Se ha mochao, eh! ¡Se ha mochao, eh! ¡Se ha mochao, eh! ¡Vale, no tengo que enseñarles el puño! ¡Se ha mochao el puño! Y al final dames puño si necesito darle puño alguno. ¡Pero no tengo que enseñarles el puño que tengo! ¡Vale! ¡Paso por aquí! ¡Buenísima! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, el demonio sale volando, pero se lo pasa, eh! ¡El demonio es buenísimo, chicos! ¡Sale volando, pero se lo pasa! ¡Vale, vale, vale! ¡Abre camino por aquí! ¡Buenísima! ¡Vamos a ver! ¡Se han eliminado dos ya, chicos! ¡Se han eliminado dos! ¡Vale, vale! ¡Pasamos por aquí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que si te acercas mucho ahí te caes, eh! ¡Cuidado que si te acercas mucho ahí te caes, eh! ¡Vale! ¡Uh, hay uno que tiene abrazos, eh! ¡Hay uno que quiere dar abrazos, eh! ¡Quiere dar abrazos! ¡Es peligroso! ¡Pasamos por aquí con la trapeta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vale, vale! ¡Doy la vuelta, doy la vuelta! ¡No me quiero enfrentar a ellos! ¡No me quiero enfrentar a ellos! ¡Esto se pone peligroso, chicos! ¡Lluimos aquí! ¡Le pegamos a ese! ¡Y lo eliminamos! ¡Creo que lo podemos eliminar, eh! ¡Creo que lo podemos eliminar, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Son freguín, son freguín! ¡Vale, vale, vale! ¡Consentamos, cuidamos, cuidamos! ¡Cuidado a la reina, cuidado a la reina! ¡La reina es buena, la reina es buena, la reina es buena! ¡No, no, 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 no! ¡Y! Pues hasta aquí el video de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. ¡Dale un buen like! ¡Y hasta la próxima! ¡Muchos like! ¡Y si queréis que vuelva a intentarlo! ¡Suscribiros! ¡Nos vemos en el video! ¡Adiós!